Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla Explora del día de hoy. Vamos a comenzar en unos minutitos, así que les pido tengan un poquito de paciencia. Acá me van a avisar cuando estemos ok para partir. Gracias. 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 ¿Puedo comenzar entonces? Me acaban de decir? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, espero no tener ningún problema técnico Porque no tengo cámara en el computador Entonces estoy haciéndolo desde mi celular Estoy un poquito al revés, pero Espero que no haya problemas con eso Bueno, parto entonces por saludarles Mi nombre es Jenny Redlinger Y fui invitada por el proyecto Para Explora RM Norte Para hablarles un poquito Sobre mi tema de investigación Yo estoy desarrollando un proyecto de postdoctorado Bueno, está recién ahora empezando el segundo año Un poco accidentado como todos Pero más que hablarles de mi proyecto en sí Yo quería hablarles un poco del porqué De esta investigación Que fue lo que me motivó A querer indagar un poco más sobre este tema Y por qué creo que es importante Y por qué creo que es importante especialmente para nosotros Digo, como para Chile Entonces Bueno, el 2015 Para entrar un poquito en contexto La IARC Que es la agencia oncológica de la OMS Clasificó la carne procesada como carcinógeno Ya, y el consumo de carne roja como probablemente carcinogénico Bueno, ¿qué significa esto? Que se reunió un panel de expertos De distintos países Y analizaron Toda la evidencia disponible Ya, obviamente la evidencia Disponible de buena calidad Todas las investigaciones Que habían respecto a consumo de carne Y consumo de carne procesada Y cáncer Y Bueno Hacen todo Tienen todo un protocolo Revisan estudios En personas Estudios De todos los tipos que hayan También revisan estudios en animales Y también Sobre Mecanismos ¿Ya? O sea, no solo ven Que haya una asociación Entre consumo de carne Y cáncer gástrico Por ejemplo Sino que además Si hay mecanismos Plausibles Que puedan Explicar esa asociación Y en base a toda esa información Finalmente Se llega a un consenso Y se ve si se clasifica En alguno de los cinco grupos ¿Ya? Que tiene la IAC Entonces En el caso de las carnes procesadas Se clasificaron en el grupo uno Es decir Son cancerígenas Ahora ¿Qué significa esto? Significa que La fuerza de la evidencia Es tal Que pueden clasificarla Como grupo uno ¿Ya? Pero no es lo mismo decir Que Tiene el mismo riesgo Que el cigarro Por ejemplo Que está dentro del mismo grupo No se mide el riesgo Sino que se mide la fuerza De la evidencia Para decir que efectivamente Produce cáncer ¿Ya? Y en el grupo dos A Es decir Que probablemente produce cáncer Está Recibieron las carnes rojas ¿Ya? Y un poco A partir de esto Del año 2015 Yo me acuerdo perfecto El día que salió A partir de esto Empezó mi interés Un poco en este tema ¿Ya? Ahora Para contarles un poquito En la siguiente diapositiva Por favor ¿Qué son las carnes procesadas? O las cecinas ¿Cierto? Yo le puse cecinas al título Porque es un nombre Que nosotros conocemos Carnes procesadas Como que Para mí por lo menos Hasta hace un par de años No era muy familiar Pero que son entonces Las cecinas O estas carnes procesadas Son carnes que han sido Saladas Curadas Fermentadas Ahumadas Etcétera Para mejorar su sabor Y preservación ¿Ya? Por ejemplo El curado Que es uno de los procesos Que a mí me interesa Es carne muscular Con sal nitrificada ¿Ya? Esto quiere decir Que se le agrega Una mezcla De sal común Con nitrito de sodio ¿Ya? Y esto se hace Con fines de preservación Sin embargo Ahora ya no es tan necesario Para preservar Porque ahora tenemos Refrigerador Y etcétera Pero sí Se utiliza Se sigue utilizando Porque le da Un color rojo Rosado Característico A los productos Que a las personas Les gusta Y además Les da un sabor Típico ¿Ya? Y el nitrito de sodio Hay que tenerlo ahí Como en En lámina Después les voy a contar Por favor Y el ahumado Por darles otro ejemplo Es un proceso En que se utiliza Se hace el ahumado Por destrucción térmica De componentes de la madera ¿Ya? Y también se ocupa Para preservar Dar color Y sabor Y ahí tengo Algunos ejemplos En la imagen De 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 cecina ¿Cierto? Ahí se ven Como unas Longanizas Salchichas Atrás Atrás Jamones Etcétera Supongo que Cada quien tendrá Su favorito Y luego ¿Cuáles podrían ser Entonces Los agentes responsables De esta Carcinogenicidad? Ya como yo les decía No basta con establecer Una asociación Sino que también Hay que ver El por qué O sea Qué es lo que hace Que exista Esa asociación O cuál sería La explicación Plausible Hasta ahora Hay varias hipótesis Y hay varias cosas Que se han podido comprobar Pero de todas formas Como es el cáncer No hay una sola causa ¿Ya? Y en este caso En el caso De estos productos Tampoco es un solo compuesto El que El que produzca cáncer Como ya les comentaba Por un lado Las carnes rojas También se asocian Con Con cáncer Pero no tienen Por ejemplo No sé Mitrito de sodio No se han procesado Con otras cosas Que también se asocian A cáncer Entonces en el fondo Son Son Un conjunto de cosas Que se van combinando Y que Potencialmente Podrían llevar A generar cáncer ¿Ya? Algunos agentes Son Estos que se agregan Por ejemplo Que ya les comentaba Como el nitrito de sodio U otros Se originan En la cocción De los alimentos ¿Ya? Cuando se Se cuezan A altas temperaturas Se generan Algunos compuestos Que también Se han clasificado Como probablemente Carcinogénicos ¿Ya? Por ejemplo Está el hierro M Bueno Que ese no se genera Con la cocción Ese viene Con la carne ¿Ya? En la mioglobina Las aminas Heterocíclicas Que sí se asocian Con la cocción Y también Los hidrocarburos Aromáticos Policíclicos Y bueno Son nombres Un poco extraños No los vamos A volver a retomar Pero quería comentarles Que habían Algunos agentes Que se han identificado Que vienen De procesos De procesos De cocción ¿Ya? Por ejemplo En las barbacoas Es decir Bueno En inglés Dicen barbacoas Acá sería un poco Como el asado Se generan Esos compuestos Y los compuestos Vienen nitroso ¿Por qué los marqué Esos en rojo? Porque son Un poco Los que a mí Más me interesan Y no puedo abarcarlos Todos Entonces Me voy a centrar En esos ¿Ya? Se ha Bueno Se ha establecido Que son cancerígenos Para animales Y potencialmente Para humanos Además Se sintetizan Endogenamentos O sea No es solo que Por ejemplo Al agregarle El nitrito de sodio Al producto Ese nitrito Reacciona ¿Ya? En el fondo Con los aminoácidos De la carne Pero también Y ahí se generan Algunas nitrosaminas Pero además Queda nitrito residual Que se llama Que no reacciona Con nada Bueno Y eso lo ingerimos Y dentro De nosotros En el fondo Como muestra acá En la diapositiva Este nitrito Ingerido También puede ser O sea Puede ser Ingerir Podemos ingerir Nitrato O nitrito Pero en el fondo Dentro de nosotros mismos Se puede hacer Estas reacciones químicas Que lleven a formar Nitrosaminas ¿Ya? Y las nitrosaminas Finalmente Son las que Son O se han identificado Como más Carcinogénicas ¿Ya? Entonces eso tiene que ver Con procesos Como del pH Ácido Por ejemplo Del estómago Que favorece Que ocurra esto Y también Ciertas bacterias Que tenemos nosotros En el estómago Y que podrían también Favorecer A que se generen Las nitrosaminas ¿Ya? Ahora entonces A partir de entonces De este nitrito De sodio Que se le agrega ¿Cierto? Y que queda En el En el En el producto Que nosotros ingerimos Nosotros ingerimos Nitrosaminas Entonces En el producto Y aparte Formamos nitrosaminas Endógenamente ¿Ya? Estos compuestos Como muestra ahí La diapositiva También algunos Varios de ellos Se han estudiado ya Y también La IARC Los ha clasificado En este caso Algunos bien conocidos Como en el grupo 2A Es decir Probablemente Producen cáncer ¿Ya? No voy a entrar en detalles Ahí con las Reacciones Químicas Pero ¿Cuál es el problema? El problema Es que pueden Estos compuestos Llegar a dañar El ADN ¿Ya? Y cuando llegan A dañar el ADN En este caso Por un proceso De alquilación El problema Último Porque nosotros Tenemos Un organismo Muy poderoso ¿Ya? Que puede Reparar muchas cosas Y nosotros No nos damos ni cuenta Que estamos No sé Con células cancerígenas Etcétera Pero nuestro organismo Es capaz de manejar Todo eso En condiciones Digamos Normales De una persona Que está saludable ¿Ya? Sin embargo A veces Estos sistemas Se sobrepasan O también Ocurren Errores Y no se puede Reparar los daños Y al no poderse Reparar los daños Se podría generar Una mutación Y si esa mutación Ocurre en un gen Que sea importante Para el crecimiento O la proliferación celular Entonces Podríamos llegar A tener una Proliferación celular Descontrolada Y podríamos llegar A tener un cáncer ¿Ya? Esa es un poco Como el La vía Por la cual Esto que estamos comiendo Nos podría llegar A generar cáncer ¿Ya? Ahora Acá quise poner un poco Una diapositiva Que es sobre estudios De corte ¿Por qué? Porque en dieta Son los estudios Más importantes Ya los que Aportan más evidencia Sin embargo Hay otro tipo De estudios Que se utilizan En la industria Farmacéutica Por ejemplo Para probar nuevos fármacos Que son buenísimos Pero no se pueden usar En temas de dieta Porque para estudiar La dieta Que es una exposición Que podría llegar A generar alguna enfermedad En el largo plazo De muchos años Lo que se hace Es seguir grupos De personas Y hay varias cortes Famosas alrededor del mundo Que han podido entregar Mucha información ¿Ya? Entonces Como yo les voy a hablar Un poco De cuál es la evidencia Y por qué Se sabe O se ha asociado Con cáncer Es porque Se ha visto En estudios De corte Principalmente Y entonces Un poco Para mostrarles Que se trata De eso De un grupo De personas Que se siguen En el tiempo Esperando la aparición De una enfermedad O condición De interés ¿Ya? Pero no No se interviene ¿Ya? O sea La persona Come lo que come Reporta lo que come Y a lo mejor En dos años más Le volvemos a preguntar De nuevo ¿Qué come? Porque puede haber Cambiado algo Entonces puede que La exposición Haya cambiado Supongamos No sé Se hizo vegetariano Entonces ahora Va a responder Distinto En el tema De consumo de carne Etcétera Y todo eso Después se va viendo Cómo se asocia Con Distintos Condiciones de salud Que puede ir Desarrollando En el tiempo ¿Ya? Y eso es básicamente La siguiente Por favor Bueno Entonces el estudio EPIC Es un estudio De más de 500.000 personas Ya es un estudio Gigante Europeo Que incluye Más de 10 países De Europa Y en él Se ha estudiado Bastante Este tema De la nutrición Y el cáncer De hecho Por eso es su nombre ¿Ya? Y por ejemplo En este estudio Se encontró Una asociación Positiva Entre consumo De carne Procesada Y mortalidad Por enfermedades Crónicas ¿Ya? Primero por enfermedad Cardiovascular Proseguida de cáncer Y los investigadores Estimaron que Más de un 3% De las muertes Que fueron cerca De 26.000 muertes En el periodo estudiado Podrían haberse evitado Con un consumo Menor a 20 gramos Al día De cesitas ¿Ya? O sea Es un dato Bien potente Y otra corte Bien importante Y grande De Estados Unidos También reportó Que en el quintil Más alto Versus el más bajo De consumo O sea Al comparar Las personas Que comen más Versus las que comen menos Se vio mayor Mortalidad general Y riesgo elevado De mortalidad Por cáncer Y enfermedad Cardiovascular ¿Ya? O sea También hay Resultados Que son Coherentes Con el anterior El siguiente Por favor No les quiero aburrir Pero Un poquito Siguiendo con esto Como para mostrarles Nomás Que la evidencia Realmente es importante Y es harta ¿Ya? Porque también Este es un tema Que genera mucha confusión Siempre sale Información distinta En internet Incluso el año pasado Se salió Una serie de papers En una revista Que se llama Annals of Internal Medicine En donde los investigadores A pesar de que Encontraron Toda esta misma Evidencia Concluyeron Que en realidad La gente tenía Que seguir consumiendo La misma cantidad De carne Nomás Porque Ellos consideraron Que la evidencia Era débil Porque los estudios No eran Los que ellos Consideran Que son los más adecuados Siendo que no pueden ser De la forma Y eso generó Muchísima confusión ¿Ya? Entonces por eso Me interesa un poco Mostrarles Estos estudios Como grandes Y que tienen Muy muy buena evidencia ¿Sí? En este caso Por ejemplo El estudio Que son dos cohortes Bien conocidas También Estados Unidos La cohorte De las enfermeras Y de los profesionales De la salud También reportaron Un aumento De carne Procesada En más de Media porción Al día Aumentaba el riesgo De mortalidad En un 13% Y de una porción Al día Por 8 años Se asoció Con un riesgo Casi 20% Mayor de muerte Por enfermedad Cardiovascular Y casi 60% Mayor de muerte Por enfermedad Neurodegenerativa Ese es un estudio Bastante reciente ¿Ya? Y en el caso Del grupo de trabajo De la IARC Que es la agencia Oncológica De la OMS ¿Cierto? La que clasificó Las carnes cruzadas Como cancerígenas Lo que vieron Fue asociación expositiva En bastantes estudios De cohorte Y en estudios De control ¿Ya? Y en un metaanálisis También Y si puedes volver Un poquito a lo anterior Adriana Por favor Que quería mostrar ahí Que se informó Después de revisar Todos estos estudios ¿Cierto? Que cada porción De 50 gramos De carne procesada Al día Aumentaba el riesgo De cáncer Colorectal En aproximadamente Un 18% O sea Importante Ahora sí La siguiente Gracias Y acá Solamente un poquito También para mostrarles Que hay varios estudios En donde No solo han estudiado El consumo De carne procesada Y el riesgo De cáncer Sino que además Se han ido De los compuestos Específicos Estimando la ingesta ¿Ya? Estimando cuántos nitritos Tiene ese producto Y cuánto la persona Consumió Entonces En base a la cantidad Consumida de nitritos Y también de nitrosamina Considerando un poco Las consumidas Y las producidas Endógenamente A partir del producto Han logrado establecer Varias asociaciones ¿Ya? Como por ejemplo Ingesta de nitrito Asociado A riesgo De idioma Y cáncer De tiroides También A mayor riesgo De cáncer Colorectal Total ¿Ya? En general Se asocian más O se han asociado más A cáncer colorectal ¿Ya? Eso es como el cáncer En donde hay más evidencia En el tema de carne roja Y procesada Y cáncer De gastrointestinal En general Y también cáncer De estómago Y cáncer De esófago ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente Entonces ¿Qué dice La recomendación Internacional ¿Cierto? Después de revisar Toda esta evidencia El tercer reporte Experto ¿Ya? Del Fondo Mundial Para la Investigación Del Cáncer Y el Instituto Americano De Para la Investigación Del Cáncer Y ellos sacan Un reporte Cada 10 años Entonces Cada 10 años Revisan Toda una década De evidencia En realidad Están revisando Constantemente Pero cada 10 años Sacan el reporte Y el último Salió en 2018 Y en 2018 Su recomendación Fue Coma poco Si acaso nada O sea En el fondo Es como Por favor No coma Pero ya Si quiere comer Coma poco Pero ojalá nada ¿Ya? Y esa es La máxima autoridad En este tema En el mundo Y También salió Un estudio Que se llama De carga mundial De enfermedades Ya Que se estudia Que se incluye 195 países Y se reportó Que el nivel Óptimo De ingesta Era de Dos gramos Al día Dos gramos Al día Una salchicha Tiene más o menos 50 gramos Una rebanada De jamón Tiene Entre 25 Y 35 gramos Una hamburguesa Bueno Depende La hamburguesa Un poco más variable Puede ser Entre 100 En 100 gramos Más o menos Entonces Si ustedes piensan Dos gramos Por día Entre 0 y 4 O sea Nada y 4 Dos gramos Por día A la semana Serían 14 gramos No alcanza a ser Una rebanada De jamón ¿Ya? Como para que Puedo menos Se hagan una idea Esa es la recomendación Internacional Y al lado También puse Otra que básicamente Dice Evite Las carnes Procesadas Y Limite Las carnes Rojas Esto si Traducido en gramos Sería A 350 500 gramos A la semana Más o menos ¿Ya? Esas son las recomendaciones Entonces ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa en Chile? En Chile La exposición a carnes Procesadas Igual es alta ¿Ya? Yo les digo Bueno Las recomendaciones Entre 0 a 4 gramos Por día Nosotros Estimando con datos Del INE Podemos ver Que Desde el año 2013 al 2017 Aumentó De 40 gramos Al día Por persona Más o menos A 45 gramos Al día Por persona ¿Ya? Son como 16 kilos Al año Más o menos Y el producto Que más se consume Por eso yo lo puse En una lupita Parecen ser Las Bien Así que en el fondo Nuestra exposición En general Es alta Pero todos Si consideramos A los niños Y adolescentes Ya que La encuesta nacional De consumo alimentario Del 2010 Arrojó Que los adolescentes Y los niños Son los que más Consumen Carnes procesadas Vecinas ¿Ya? Dícese Hamburguesa Tiena Camón Longaniza Probablemente Longaniza Quizás no tanto Los jóvenes Pero Pero son las personas Que están más expuestas En este minuto ¿Ya? Y si vamos En la siguiente Diapositiva Esta información La puse Solo para que La conozcan La ley chilena Estipula Que las carnes curadas Tengan un contenido Máximo De 125 miligramos Kilo De nitrito Sódico Residual ¿Ya? O sea En el fondo También hay una norma Y en general Yo solamente He visto Un solo estudio Donde se haya Fiscalizado Esa 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 Cantenido De nitritos Puede que Si se haya fiscalizado Y no esté publicado Yo no lo sé Pero Tengo acceso A este reporte Ya De la Odecu Y Entonces Ellos Hicieron un estudio Y encontraron Que En el rango De 10 a 70 miligramos Kilo De nitrito De sodio En Varios tipos De jamón Ya Que Jamón Vendido a granel En supermercados De Santiago Ahora Entre 10 a 70 miligramos Kilo Es un rango Bien amplio Bien amplio ¿Ya? Entonces Solo para Un poco Ejemplificar Yo hice Saqué un número Medio Entre 10 y 70 Ya Que era el rango En el cual Encontraron Solamente Para ver Más o menos A cuánto Se expone Un niño Por ejemplo De 20 kilos Al consumir Dos láminas De jamón De 30 gramos Cada una ¿Ya? El nivel Seguro De nitrito Establecido Internacionalmente Es de 0,06 miligramos Por kilo De peso corporal Al día ¿Ya? Entonces Si un niño De 20 kilos Consumo Dos láminas De jamón Se estaría Exponiendo A 0,14 Miligramos Por kilo De peso Corporal Al día O sea Es bastante Más Ya 0,14 Es bastante Más Que 0,06 Si un niño Pesa más La exposición Es menor Porque es En relación Al peso ¿Ya? Pero aún así Sobrepasa La norma Y si pesa 40 kilos Entonces Ya está Cercano Más cercano A la dosis Que se considera Segura Es un poquito Como para ejemplificar Que los niños Están bastante Más expuestos Obviamente Son más chicos Y pesos menos Así que No es algo Menor Ya es algo Que hay que considerar En las dietas De los niños Esta diapositiva Yo la tengo Porque Tal vez un par de años Atrás en el diario Fue cuando Chile Pasó a ser El segundo país No obeso De la OP Y ahora Somos El más obeso Eso fue Ahí éramos los segundos Ahora somos los segundos Entonces Por eso me pareció Interesante Porque hacían un análisis Respecto a que Una de las cosas Que más ha aumentado En nuestra dieta En los últimos años Es el consumo de carne Ya tanto carnes rojas Como De todo tipo de carne Pero también procesada Y que eso podría tener que ver En Por qué En el fondo Nos pusimos obesos Ya Ahora obviamente Hay otros alimentos Que se llaman Ultraprocesados Que están dominando El mercado Y no los podemos Dejar de lado Vamos a hablar Un poquito más De eso también Pero una de las razones Podría ser El consumo de carne Ya Carne roja Es cerca de 90 kilos Por persona Al año Es bastante Y entonces Si puedes hacer un clic Por favor Adriana Entonces En el tercer Reporte Expertos Que les comenté Hace poquito Establecieron Que la obesidad Por sí sola Es un factor De riesgo De cáncer Y no solo De un tipo De cáncer Es un factor De riesgo Para más de 12 Tipos diferentes De cáncer Ya Entonces Por un lado Tenemos Que las carnes rojas Y las carnes procesadas Por su propio lado Tienen compuestos Que favorecen El desarrollo De cáncer Y además De eso Favorecen El aumento De peso Ya Y el aumento De peso De una forma En sobrepeso U obesidad La obesidad Por sí sola Ya es Factor de riesgo De cáncer Por lo tanto Un poco Es como ir sumando A esta A esta Probabilidad De desarrollar Un cáncer Ya Y ahí yo puse Algunos ejemplos De los cánceres Que se han asociado A obesidad Y Y La siguiente Diapositiva La puse Porque De nuevo Yo creo que Este es un tema Muy importante En el contexto Chileno Ya Y puse entonces Dos imágenes ahí Una es ¿Cuáles son los cánceres Más comunes en Chile? Ya Este Este es el reporte Del Globo Can El último reporte Del Globo Can Y Vemos ahí que Obviamente Próstata En los hombres Mamas En las mujeres Y Cáncer de colon Ya De nuevo El cáncer Que más evidencia Tiene En cuanto a Asociación con carne Roja y procesada Y cáncer de estómago ¿Ya? El cáncer de estómago También Hay varios estudios Que reportan Asociación entre Consumo de carne Roja y procesada Y cáncer de estómago Por lo tanto Estos son los cánceres Más comunes en Chile Y entonces Me parece bastante Relevante considerar El consumo de carne ¿Ya? Y al lado Puse Una imagen De la última ENS La encuesta nacional De salud Que nos muestra Bueno Por eso ya los conté Recién Que tenemos Alcanzas de sobrepeso Y obesidad O sea Si suman ahí Los porcentajes 40% de sobrepeso 31% obeso O sea Es como que La mayoría de Chile Está con sobrepeso U obesidad ¿Ya? Y entonces Sabemos que la obesidad Es un factor de riesgo Por sí solo Para cáncer Y en Chile Las muertes Ahora La mayoría de las muertes Ya no son por La enfermedad cardiovascular Ahora son por cáncer Y eso Ese cambio Ocurrió en el último tiempo Yo abajo puse El título De un artículo Que sale Hace poco tiempo También El año pasado O segundo semestre Donde ya demostraba eso Ya que los chilenos Están muriendo más Por cáncer ahora Que por otras causas Y Les quería hablar un poco De alimentos Ultraprocesados ¿Ya? Que también Tiene que ver Con la asesina Pero primero Les quiero contar Lo que son Los alimentos Bueno Los alimentos Hay una clasificación Que se llama NOVA Que salió de un grupo De Brasil Y que ya se ha extendido Bastante En el mundo Y los grupos De investigación Que estudian dieta Lo están ocupando Para clasificar Los alimentos Ya en no procesados Mínimamente procesados Como ven ahí Una No sé La leche Tiene algunos procesamientos Pero no son muchos Hay unas zanahorias Ahí En una bolsita También están Mínimamente procesadas También el pan Puede ser mínimamente Procesado ¿Ya? Hay otros alimentos Que se llaman procesados ¿Ya? O sea que Se han tratado Con ingredientes Que se utilizan En la cocina O sea que son ingredientes Culinarios típicos Ya como la sal O el azúcar Eso están procesados Pero ¿Cuáles son Los ultraprocesados? Los ultraprocesados Están fabricados Con ingredientes Que no se utilizan Normalmente en la cocina Y por lo tanto Es muy fácil Reconocerlos Y yo les voy a mostrar Un ejemplo más adelante ¿Ya? Pero básicamente Cuando ustedes leen Una etiqueta Y ven que entienden Los tres primeros ingredientes Y los otros treinta Están en chino Esos son alimentos Ultraprocesados Y acá solo para hacer El contraste Claro Ahí ¿Qué ingredientes Tiene una manzana? Manzana ¿Ya? Es un alimento No procesado ¿Ya? Simplemente tiene Manzana Y obviamente Son los que más Habría que tratar De consumir Y bueno Ahí tengo una imagen También De cuáles Alimentos Ultraprocesados Hay Como ven Son muchos Ahí están Las típicas Papitas fritas Del manú Donald's Por ejemplo De las cadenas De comida rápida Ya que básicamente No es como Uno hace en la casa Que pela la papa La corte La fría Ya eso No es ultraprocesada Pero esta sí Los nuggets De pollo Ahí tenemos Un hot dog También Galletas Donas Por supuesto Y bueno ¿Qué son? Son formulaciones industriales ¿Ya? Entonces Alimento Le queda un poco grande Son formulaciones industriales Fabricadas a partir De sustancias derivadas De alimentos Y que pasan Por muchos procesos ¿Ya? Y por eso Ultraprocesados Aumentan La densidad energética De la dieta ¿Ya? Aumentan Su contenido De grasas saturadas Trans Azúcares libres Y sal O sea Hacen una combinación Que en el fondo Es una combinación Entre comillas Ganadora No es ganadora Para la salud Es ganadora Para el consumo De alimentos Ultraprocesados ¿Ya? Porque Esta combinación De sal Azúcar Y grasa Hace una especie De De efecto Adictivo ¿Ya? Y eso sumado A que son durables O sea ¿Cuánto tiempo Puede estar La galleta Sin abrir Ahí? ¿Verdad? No sé Muchos meses Son hiper palatables Como les decía ¿Ya? O sea Que maximizan Los sabores ¿Ya? Hacen que a uno Se le genere Como una sensación Así como una explosión De sabor Están listos Para consumir O sea Lo abro y me lo como Y son comercializados Agresivamente ¿Qué quiere decir Agresivamente? Que están en todos lados Están en las propagandas De la micro Del metro Están Bueno ya Por suerte Acá tenemos La ley de etiquetado Y se ha regulado Un poco eso En los comerciales En la propaganda De la televisión Y Y en los En las caricaturas Que les pueden poner A los envases ¿Ya? Pero en general En el mundo Siguen siendo comercializados Agresivamente Al tener grasas Y azúcar Contribuyen a la ganancia De peso Y a la obesidad Aumentando el riesgo De cáncer ¿Ya? O sea Los alimentos Ultraprocesados Ya están saliendo Los primeros estudios De su relación Con cáncer ¿Ya? También Hipertensión Y dislipidemia Y Ya hay estudios De cohortes Como les comentaba Que están sacando Los primeros reportes En que se ha demostrado Aumento de mortalidad Por todas las causas A mayor cantidad De consumo De alimentos Ultraprocesados Aumento del riesgo General de cáncer Y aumento del riesgo De cáncer De mama En particular ¿Ya? Ahora ¿Qué tiene que ver esto Con la cecina Y con las salchichas Y todo? Entonces si vemos La siguiente diapositiva Yo perdí la noción Del tiempo No sé qué hora es Por qué caso Si alguien Adrián no me puede avisar Ya Ya Y tenemos una Una salchicha ¿Cierto? Una bien esa Entonces yo le puse Una lupa Y la lupa la puse Porque Me puse a mirar Un envase Para poder copiar Así los ingredientes Tal tal cual En este caso Eran de carne de pavo O sea Eran salchichas Bien esas de pavo Y de verdad Que casi que tuvo Que ser una lupa Porque era Yo tengo buena vista Y era casi imposible Leer los ingredientes ¿Ya? Y por eso Se me ocurrió poner la lupa Entonces Veamos con lupa ¿Qué tiene Una bien esa De pavo? Bueno Tiene carne de pavo Tiene agua ¿Ya? Podemos reconocer Esos dos ingredientes ¿Cierto? Súper fácil Proteína de soya Ya ok También la podría La puedo reconocer Me suena Sí la soya Caseína De la leche Ya ok También puedo Puedo reconocerlo ¿Cierto? Pero si haces otro click Por favor ¿Cuáles son los otros ingredientes Que son la mayoría? ¿Cierto? El número Digo De ingredientes Bueno Dextrosa Ya Azúcar Lactato de potasio Díacetato de sodio Cloruro de sodio Ya sal Cloruro de potasio Polifosfato de sodio Fibras vegetales Lo puse en azulito Porque ahí por fin Me sonó algo familiar Pero Ni idea Qué tipo de fibras vegetales Puedan ser Alginato de calcio Eritorbato de sodio Ese me costó Releerlo Polifosfato de potasio Glutamato monosódico Citrato de sodio Nitrito Perdón Nitrito de sodio Nitrito de sodio El que ya les venía comentando ¿Cierto? El que se puede A partir del cual Se puede formar nitrosamina Que Podrían llevar A la generación De un cáncer También Presente acá En la vienesa Saborizante Idéntico al natural Ok Saborizante natural Ok Dióxido de silicio Amorfo Ya ese me quedó Bastante grande Y VHA Ok VHA Entonces ¿Por qué quise poner Esta diapositiva? Yo no voy a analizar Cada uno de los ingredientes Porque además Tendría que entrar A estudiar varios de ellos Que no los conozco Pero entre Son aditivos Son preservantes Son Aglutinantes Son Saborizantes Ya Todos ellos Están permitidos Y todos ellos Muy probablemente Cumplen Con las normas Permitidas Ya O sea que en el fondo La cantidad que se adiciona Es Considerada segura Pero ¿Cuál es el problema? El problema Es lo que les comentaba antes El problema Es que nosotros Consumimos mucho más De lo que De lo que se recomienda Y por lo tanto Nuestra exposición Es mucho mayor ¿Ya? Entonces ya Deja de ser segura Entonces no se sabe Obviamente Si Todos estos aditivos Tienen o no Algún Efecto Que podría También Contribuir Al efecto cancerígeno A lo mejor Algunos de ellos Están estudiados Otros no Yo no lo sé Pero el punto Es que tiene Muchos compuestos Que nosotros Probablemente No necesitamos ¿Ya? Probablemente Nuestro cuerpo No necesita Consumir Esos aditivos Básicamente No Digamos Nos gusta Y está bien Consumir Que se yo De vez en cuando Pero probablemente El resto De los ingredientes Que tiene Ser negrito Y el Que está en rojo No son cosas Que nosotros Necesitemos ¿Ya? Y lo quise poner Un poco Porque a lo mejor Esto les motiva A revisar Las etiquetas De lo que están comprando Revisar los ingredientes ¿Ya? Viendo que Realmente Estoy Estoy metiendo Mi cuerpo Porque eso es ¿Ya? Y lo necesito Realmente A lo mejor Puedo prescindir De algunas cosas A lo mejor Las puedo limitar A lo mejor Puedo Regular un poquito Mi consumo De algunos De estos productos ¿Ya? Por supuesto Que los ultraprocesados Dan para muchísimo Es un tema gigante Que yo no voy a abordar Y que estoy aprendiendo También de él Que me parece Súper, súper Interesante Sobre todo Porque están Dominando La industria ¿Ya? Y es Preocupante Es preocupante Sobre todo Por los estudios Que estamos viendo Ahora que están saliendo Así que La recomendación Sería Limitarlos ¿Ya? Y como vemos Hay varios Productos Cárnicos Procesados O varias Cecinas No todas ¿Ya? Yo en general Acá estoy hablando De las cecinas Que se producen Comercialmente Porque yo sé Que también hay Unas que se producen De forma Casera O artesanal No estoy hablando De esas Estoy hablando De las comerciales ¿Ya? En este caso Esta es un Paquete de bienesas Que compré En un supermercado Común y Corrente ¿Ya? De una de las marcas Conocidas Que hay acá en Chile Y bueno Conclusiones El consumo Promedio De carne Procesada En Chile Es cerca De 40 gramos Al día Representando Un riesgo Según la evidencia De asociación Con cáncer Y otras enfermedades Crónicas Al consumo De carne roja Y procesada Se agrega Una dieta Poco saludable Y alta prevalencia De obesidad Lo que potencialmente Contribuye A las altas Fases de mortalidad Por cáncer Gastrointestinal En Chile Ya eso es algo Que habría que estudiar Que tanto contribuyen O no Pero es muy probablemente Que contribuyan Y es importante Que la población Conozca y adhiera A las recomendaciones Internacionales De limitar El consumo De alimentos Ultraprocesados Y limitar O evitar El consumo De carnes Procesadas Esas son Las recomendaciones Internacionales Limita Pero más bien Evite Así que Y la siguiente Bueno De nuevo Perdí la noción Del tiempo Espero que No me haya Pasado mucho Ni que haya sido Tan corto Darles las gracias Por supuesto Por poner atención Por querer aprender Y saber un poquito más En un viernes en la tarde Ya Darles las gracias También a Para Explorar Realme Norte Por la invitación Y por motivar También a la A la comunidad científica A difundir El conocimiento Y Stay safe Espero que estén Todos bien Guardaditos En su casa Y sanos Y seguros Así que bueno Espero les haya gustado Y voy a estar atenta Si hay alguna Pregunta Ya Aquí me están llegando Algunas preguntas Ya La primera pregunta Dice Existen otros productos No necesariamente Carne Que les agreguen O tengan nitritos ¿Esto también Tiene alguna Recomendación En el ingreso Bueno Los nitritos Como yo les comentaba Son Bueno Aditivos Cierto Que se utilizan Como preservante Y que son deseables En el caso De la industria cárnica Para tener este sabor Y este color Si hay otros alimentos Que tienen nitrito En este minuto No tengo ningún ejemplo En la cabeza Pero lo más probable Es que si tiene nitrito Que no es Un aditivo O no es un ingrediente Que normalmente Se use En la cocina ¿Cierto? Porque nadie tiene nitrito En su cocina Para agregarle un poquito Ahí A sazonar Es un ultraprocesado Y si es un ultraprocesado La recomendación Por supuesto Que es Limitar El consumo ¿Ya? Sí En Chile La asesina Más consumida En la avionesa Sí Por eso también La quise poner De ejemplo ¿Ya? Y porque también Me preocupa un poco Me preocupa bastante Que es un alimento Bastante consumido Por los niños Es barata En los países En los países Donde se han hecho Los estudios Normalmente A la avionesa Y tan ampliamente Consumida No estoy No estoy tan segura No estoy tan segura No lo sé A ciencia cierta No sé si las Bienesas En los países Donde se han hecho Los estudios Las bienesas Son las más Consumidas Yo creo No necesariamente Ya por ejemplo En Estados Unidos Se consumen Harto Los nuggets De pollo Las hamburguesas También Ya muchísimo Entonces no sé Si los hot dogs En este caso Serían como Obviamente Un alimento Bastante consumido Pero yo no creo Que sean Proporcionalmente Tan consumido Como acá Yo creo que acá Amerita Amerita en el fondo Hacer el estudio Propio Ya Pregunta 3 ¿Cuáles son Los embutidos Más dañinos El jamón de pavo Cocido Califica como embutido ¿Cuáles son los embutidos Más dañinos? Ya Los embutidos Más dañinos No los podría enumerar Porque eso no está Estipulado Ya Los estudios Que se han hecho En general Incluyen A las carnes Procesadas O las asesinas Como una categoría En su conjunto Ya Y no Como productos En particular Al menos Los estudios Que yo conozco Y que yo he revisado Entonces ¿Cuáles en el fondo Serían Que yo podría decir Que serían Los más dañinos? No todos Están No todos pasan Por el proceso De curado Ya No todos Los embutidos Y la asesina Se tratan Con nitrito De sodio Por lo tanto Yo tendría Ya que conozco Ese nombre Tendría un poco Tratar de evitar Los que sí La tienen Ya Porque si Ahí yo sea Ciencia cierta Que hay evidencia De que ese nitrito Podría llevar A la producción De nitrosamina Y la nitrosamina Eventualmente Favorecer La aparición De un cáncer En el largo plazo Ya El cáncer Es una enfermedad Que tarda Muchísimos años En desarrollarse Que tiene Muchos años De evolución 10-20 años Ya Por lo tanto La exposición De hoy Puede importar En 10-20 años Y si el jamón De pavo Cocido Califica como Embutido No El jamón De pavo Cocido No es un embutido Pero sí Es un tipo De carne Procesada Ya Y de nuevo Les invito A revisar Los ingredientes De lo que De lo que Consumen El jamón De pavo Cocido Se considera En general Saludable Porque tiene Poca grasa Y a lo mejor Algunos tipos También tienen Poca sal Ya Pero Pero hasta ahora Yo no veo Que se considere Mucho de los preservantes Y los aditivos Que se utilizan También para decir Que algo Es sano O no es sano Yo los invitaría Un poco A fijarse También en eso En qué es lo que Deberíamos comer Bueno Los invito A recordar La manzana Yo sé Que no vamos A vivir De manzana Ya no vamos A vivir Del estuvo Y no vamos A vivir De De Tomates Y zanahoria Pero Traten de ir Haciendo La transición Desde algo Que tiene Muchísimos ingredientes Como yo les mostraba Algo que tiene Menos ingredientes Y ojalá Aún más A aquellos Que son el ingrediente En sí Ya Por ejemplo No sé El arroz Que tiene arroz Ya El arroz blanco Probablemente Tiene algún tipo De procesamiento El arroz integral Menos O no tiene Entonces yo Les invitaría Un poco También a fijarse En eso Ya A que lo que haya En mayor cantidad En su dieta Sea alimentos Que son su propio ingrediente Ya No sé si se entiende La zanahoria El ingrediente De zanahoria Las legumbres Ya Los invito A Amigarse Con las legumbres Incluirlas De todas las formas Posibles Ahora De hecho En la cuarentena Hay un montón De información Hay un montón De videos De tutoriales De cursos Online Gratuitos Para aprender A A comer rico Y saludable Y un poco Los invito A alejarse De todo lo que sea Shiny Brillante Y con colores Y con envases Luminosos De cosas listas Para consumir Porque está bien Son ricas Y uno necesita También dar su gusto Pero Pero tratemos De irlos Limitando un poquito Para que vayan Perdiendo terreno Porque en verdad Que han ganado Demasiado terreno Ese tipo De alimento Entre comillas Alimento Y no nos hace Mucho bien Y en relación A las carnes Procesadas Y con esto Ya me despido Yo no hago Recomendaciones Por supuesto Pero yo Los invito A seguir Las recomendaciones Internacionales Ya Yo me he dedicado A leer Y a estudiar Bastante Los últimos dos años Y puedo decirles Que La evidencia Es suficiente Para tomar Acciones Es suficiente Es suficientemente Buena Es suficientemente Fuerte Por lo tanto Hay que fijarse Y Y hay que preocuparse Y hay que ir Reemplazando Algunas cosas Ya Entonces Limitar el consumo De carnes rojas Como decía La recomendación Internacional 300 a 500 gramos A la semana Máximo Y Limitar O más bien Evitar El consumo De cecinas Y de carnes Procesadas Ya Porque de nuevo La evidencia Es bastante Y es suficiente Ya Y si bien no tenemos Evidencia local Yo espero que la tengamos En un par de años más Gracias a mi Así que bueno Muchas gracias a todos Espero que haya sido Entretenido Ameno No haber hablado Muy rápido Ni muy lento Es un poco difícil Esto Pero Pero les agradezco También la oportunidad Para Explora Porque a mi me interesa Harto la discusión Y me interesa Harto también Poder mejorar En cómo comunicar Y Y en cómo transmitir También El conocimiento Y con esto Siento que yo también Mejoro y aprendo Así que Eso Muchísimas gracias Y que estén muy bien Y que estén su viernes En la noche